El gatito que pega En un soleado jardín de un pueblo llamado Colitavil, vivía un travieso gatito llamado Ronroneo. Ronroneo era el gato más juguetón de todos, pero tenía un pequeño problema. Le encantaba pegar sin darse cuenta. Un día, mientras jugaba con sus amigos, Ronroneo comenzó a dar zarpazos al aire, emocionado por la diversión. Sin querer, uno de sus movimientos golpeó a su amigo Pelusa, haciendo que saltara asustado. Ronroneo se sintió mal al ver la expresión de dolor en el rostro de Pelusa. Lo siento mucho, Pelusa, dijo Ronroneo con tristeza. No fue mi intención lastimarte. Pelusa le sonrió comprensivamente y dijo, Sé que no lo hiciste a propósito, Ronroneo, pero debes ser más cuidadoso al jugar. Ronroneo se sintió avergonzado y decidió controlar mejor sus movimientos. Sin embargo, en otro descuido, arañó accidentalmente a su amigo Bigotes. ¡Ay! exclamó Bigotes, sujetándose la patita. ¡Ronroneo! Necesitas aprender a jugar suavemente. Ronroneo se sintió realmente mal. Se disculpó con Bigotes y prometió ser más cuidadoso en el futuro. A partir de ese día, Ronroneo aprendió a controlar su entusiasmo al jugar y a ser más consciente de sus movimientos. La moraleja de esta historia es que, aunque a veces podemos lastimar sin querer a quienes queremos, es importante aprender a controlarnos y jugar suavemente para evitar hacer daño a los demás. Con un poco de atención y cuidado, podemos divertirnos juntos sin preocupaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!